¿Vale? Bueno, mire. Si. Pues si ocupan en el... Mira ahora. Pues si al en el... ...que se hagan la soga de hoy. Que se hagan mi, se hagan mi. Un mosquito que viene para acá. Ok, ahora si está... ...listo para... ...para comer. Ok, puedes agarrarlo. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Como está muy dulce o muy amargo? Normal. Normal.